buena actuación del ciclismo colombiano y este chico andrés camilo pedrosa está acompañó este técnico altemar herrera es el líder de la clasificación de las metas volantes o spring que llamar aquí en territorio venezolano pues mi querido camilo andrés pedrosa felicitaciones hermano y qué bueno que luzca esa camiseta como el hombre que maneja los especiales muchas gracias a los patrocinadores al tema de herrera son los que me han hecho la invitación para venir acá al táchira hacer un buen papel y también puede saludar en colombia mi padre a mi madre que siempre me están apoyando en todo momento no es fácil ganar el fin hay que estar en la jugada a ser vivo meterse en las fugas como se hizo en el día de hoy y tomar los puntos para estar arriba como lo consigue si es una camisa demasiado peleada que toca estar todos los días en fuga disputando las metas volantes y hoy se me dio la oportunidad de ir en la fuga y así fue para disfrutar las volantes usted cree que ya con ese botín que tiene subir al domingo a podio con la camiseta que maneja en este momento no hasta el último día hasta pasar la meta el último ya no se sabe nada todo es incierto entonces hay que seguir luchando todos los días por la camisa pero ya sabe que tiene que estar atento a las fugas no sé si hay que seguir en las fugas ya un poquito más tranquilo hay un buen colchón de puntos de diferencia pero hay igual hay que estar ahí pendientes y al llevar a rero el técnico que dice de la actuación del equipo de herrera sports aquí en seguimos sin límites yo creo que hasta el momento ha sido buena porque ahora sí puede quitarse el tapabocas no es fácil pelear en metas volantes y más con todos que quieren esa camiseta y amanecer fuerte todos los días para tener en la fuga y estar ahí es porque es un corredor bueno que tiene condiciones y también se planea la carrera se planifica y gracias a dios hoy no salimos las cosas bien pero usted que tanto ha luchado que viene que va que viene que va que llama al uno que llama al otro creo que estar feliz hay que hacer fiesta si yo creo que con lo que hicimos con duban bobadilla en el clásico rcdn y lo que se ha demostrado ha sido bueno venga y porque no vino bobadilla al final de cosas porque él está un poco como como descansando como relajado entonces yo le dije la carrera va a ser dura entonces más bien prepárense bien para lo que viene este año y sigue a nivel internacional los próximos eventos ciertas y los creados para la república dominicana el 20 el 20 de febrero llegamos a costa rica vamos a hacer vuelta la juventud vuelta a colombia el clásico rcd vamos a estar ahí las carreras pedrosa va para para dominicana pues creo que está para el nacional va con la liga bogotá y yo posiblemente con